Lo que tengo mi cabeza tapándome este pelero Es un regalo muy lindo de un amigo muy sincero Me alegra comunicarles que yo estimaré el llanero Me regaló en esta feria este bonito sombrero ¿Cómo les parece pues el último regalo que me dio la Feria de las Flores? Ya como a las 11 y 58 de la noche Como que la Feria de las Flores dijo Ya le dimos todo esto y va al postre Sombrero de llanero Ustedes saben lo que valoran Lo que quieren esos señores ese sombrero Y me lo regaló yo estimar Esto es para mi un tesoro muy 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 grande Muchas gracias a todas las personas que ya están conectadas con el Trobar Bienvenidos Vamos a leer esto que nunca sobra El objetivo de esta transmisión no es ofender o criticar a nadie en particular Nuestro único objetivo es compartir conocimientos y puntos de vista Sobre el sorprendente arte de la trova Nada que valga la pena puede ser construido sobre la base de la ofensa O la mala intención Entonces vamos a mirar a ver si todo está saliendo perfectamente Nos sobra que ustedes me digan por aquí Que el audio esté bien Que el audio está mal A ver ya hay mucha gente conectada Garrapatica García que es una niña Que está muy interesada en el tema de la trova Me dice Humberto López Chicharrón que hagamos contrapunteo Lo vamos a hacer porque quedamos muy entusiasmados El domingo por la noche con esa tertulia Con los llaneros Vamos a empezar a trabajar décima contrapunteo Y sobre todo después de lo que vimos en el mundial de la trova Creo que a todos se nos abrieron Las expectativas Con el tema de la improvisación Esto es muy grande Juan David Betancur también se conecta Jaime Velázquez Buenas tardes señores Desde Manizales Caldas Radiola Está Lardilla desde Cali Está Ivano Campo Está Daniel García Brian Samir Santiago García Está Dani Guarín Está Elías Saludo cordial Sandra Muñoz Está bueno mucha gente Los voy a estar saludando durante todo el programa Porque hoy quiero hacer el programa con ustedes Hoy hay mucho material Entonces pues no quise como invitar a nadie Porque hay mucho mucho material Y quiero leerlos a ustedes Quiero escuchar mucho sus comentarios Sobre la final del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín Que para mí Como lo publicé en Facebook Facebook fue un regalo Siempre hay dos maneras de ver la vida Como dicen siempre hay Siempre se puede ver el vaso medio lleno O medio vacío Entonces en el caso mío Algunos pueden decir Perdió el festival O como me dijo Corozo después en el Orquídea de Oro Que el segundo es el primer perdedor Eso es una manera de ver la vida Otra manera de ver la vida es Como yo lo puse ahí en una publicación Es sentir Y realmente sentirlo Y asimilarlo así Y es que Nos regalaron muchas cosas Esta Feria de las Flores nos regaló Un Festival de la Trova cada vez Con más importancia Cada vez más posicionado Cada vez la gente llega más temprano A coger silla para ver la final Nos regalaron ese escenario Que realmente ese escenario Da alas Así como dicen que la camisa amarilla Del Tour de Francia Le da alas al que la lleva Ese escenario da alas Cuando usted se sube allá Se abre la mente Todo fluye mucho mejor Y eso yo lo valoro mucho Entonces para mí Yo no perdí este festival Sino que Recibí muchas cosas maravillosas Tuve la oportunidad de hacer Unas trovas que me dejaron Extasiado Tuve la oportunidad de escuchar A mis compañeros haciendo Unas trovas que igualmente Considero muy valiosas Entonces nada Felicitaciones a Huacuco Creo que ganó bien Parece que ese pelado Tiene lo que yo más valoro En la trova Que es la buena respuesta Y la contundencia Me parece que fue muy contundente En muchas respuestas Y se mereció el título Entonces A ver Se sigue conectando la gente Platón desde Río Negro Bueno Mucha gente 31 personas ya Que bueno Que alegría poder Poder saber que nos ven En tantas partes Entonces como les digo Tenemos un programa hoy Porque lo que hice fue Volver a ver toda la final Un ejercicio que los trovadores Yo sé que le tienen pánico Pero yo lo empecé a hacer Y me ha servido mucho Entonces volví a ver toda la final E hice una edición De los mejores momentos Del festival Entonces quiero volver a ver Con ustedes eso Y que comentemos Tanda por tanda Ustedes que pensaron En ese momento ¿Quién entraba para ustedes? ¿Quién no entraba? ¿Qué trova? Sobre todo Me parece muy importante ¿Qué trova? Les pareció Fantástica Hay muchas Hay muchas Realmente en la edición Volví a ver cosas Que no vi allá Y me parecieron Muy muy buenas Por aquí nos saluda Juan David Betancur Billetera Desde Barranquilla Otra cosa bien positiva Del festival Es que esto se abrió Ya aquí viene gente De la costa Del llano De Bucaramanga De Estados Unidos Me saludaron muchas personas Sobre todo en el Orquídea de Oro Que vienen exclusivamente A ver la trova Entonces muchachos Esto está creciendo Esto No sabemos el tesoro Que tenemos entre las manos Entonces la invitación Es a que estudiemos más Ensayemos más Nos profesionalicemos más Y Y la trova Está llegando Al punto que se merece Esto tiene que ser A la altura Del festival Vallenato Porque es que Modestia aparte Lo que Lo que se vive En un festival de la trova No se vive En ningún otro espectáculo Póngame el artista Que quiera Puede cantar muy bonito Y todo Pero ninguno Se sube al escenario Con la mente en blanco Y ninguno Se sube a crear genialidades Cada uno pues es Respetando cada arte Pero el arte de la trova Si creo que merece Un capítulo aparte En las artes Entonces nada Vamos a A empezar a ver El festival de la trova Empecemos por aquí Analizar A ver A ver Vamos a empezar entonces A ver Los trovadores Que teníamos Para Para esa Jornada final Ocho trovadores Que se clasificaron Después de un camino Muy muy duro Pasar cada fase De este festival Es Es una tensión Tremenda Entonces llegar a la final E incluso yo me atrevería A decir Llegar a la semifinal De este festival Ya debe ser un motivo De gratitud Para todos Para los que quedaron De pronto aburridos Por no haber lanzado más Yo creo que Hay que ver el vaso Medio lleno El vaso medio lleno Entonces Aquí tenemos La nómina De los ocho trovadores Que se clasificaron A esa gran final Yo creo que todos Con lujo de detalles Todos con muy buenos Argumentos Ahí De derecha a izquierda Tenemos a Mateo Jiménez Dinamita Que no había Participado en los últimos Festivales Ciudad de Medellín Y tuvo un muy buen regreso Juan Felipe Salazar Que se consolidó Definitivamente Como Las Como Como Un nuevo trovador Para tener en cuenta La sangre nueva De la trova Un trovador Académico Estudia dos carreras Es profesor En Astrocol James Cartucho Vea Se me olvidó el apellido Cartucho De tanto decirle Cartucho Cartucho Un trovador Que empezó Cuando estaba En la familia Flores Empezó En el año 2005 Junto con el Festival Ciudad de Medellín Vio los primeros Festivales Siendo un niño Con la familia Flores Y hoy es Uno de esos referentes Que siempre va a estar ahí Ahí El único del Carriel Si señores El único que estuvo De Carriel Véalo ahí Aldo Juliano Campo Feliz Les cuento que estoy Estoy Me siento Como en mi segunda infancia Disfrutando Cada Cada Cosita de la trova Después el rey El rey nacional Del festival Ciudad de Medellín Huacuco Trovador Definitivamente Fantástico Como les dije Ahorita Un respondón De esos Que le escuchan A uno la trova Y se le pegan De cualquier cosita Para responder Y fuera de eso Una persona Que transmite mucho Yo nunca había tenido La oportunidad De estar con él En un camerino Y es muy sencillo Es Es un gran compañero Hombre De pronto a veces Algunos han dicho Que es muy grosero Que a veces Es muy peleón Pero es que eso Hace parte de esto Y cada quien Pelea con las armas Que tiene Pero Pero yo realmente Me sentí muy bien Trovando con él Las tandas que hice Con él Me gustaron mucho Ahí siguió después El príncipe nacional De la trova Pichingo Ahí lo pueden ver Al lado de Huacuco El trovador humorista Del momento Un troll Que se la disfruta En el escenario Que Que transmite mucho La gente lo quiere muchísimo Y yo creo que Se ha ganado Todo ese apoyo A pulso Después está Ahí el del sombrerito rojo El del sombrero más caro De la final Diría yo El amigo Mecato Un trovador que también Se consolidó Como un trovador elegante El que más bonito Canta la trova Él es cantante de salsa Después estaba Ahí Ramiro Gómez Tutti Frutti Quien nos regaló Yo creo que Las mejores trovas En este festival Trovas que van a quedar Para la historia Les queremos pedir también Que por favor nos ayuden Compartiendo La transmisión Ahí en la pestañita Le pueden dar me gusta Y también compartir Para que otra gente Vea el programa de hoy Porque realmente Es una selección Importante Del festival nacional Escogimos lo mejor O sea que la persona Que no se haya visto El festival Hoy va a tener El privilegio De ver lo mejor De lo mejor O sea En una hora El festival condensado Y bueno También va a quedar Ahí en Youtube Para que ustedes Lo vean Anteriormente La gente grababa Los festivales De la trova En cassettes Y ahorita Ya los pueden ver En Youtube Ahí va a quedar Todo condensado Y el jurado calificador Que también nos quedó En esta foto A propósito Conformado Un jurado de lujo Pues yo creo que Un jurado de ensueño Porque Gabriel de las Casas Que es el primero Que ven ahí De derecha a izquierda Es el que menos Está metido en el mundo De la trova Pero es un periodista De la luciérnaga De caracol El director Que estuvo muchos años Con dos de los grandes Trovadores Que ha tenido Pues nuestro arte Que son Argemiro Jaramillo Gotera Y Diego López Dieguito Estuvo trabajando Con ellos mucho tiempo O sea que él conoce De primera mano Las trovas Ha sido un gran admirador Pues de nuestro arte Fuera de eso Es un tipo Como un carácter Que también se necesita En el jurado Que haya gente De carácter A la hora de tomar decisiones Gabriel de las Casas Después Quien no va a querer Tener en un jurado A Gelatina Saulo García De los Marinillos Trovador que marcó época Un trovador leyenda Después Nadie imagina De menos que el maestro Alexis Díaz Pimienta La persona que más sabe Improvisación en el mundo Un tipo que viaja Por todos los países del mundo Compartiendo sus conocimientos Sobre décima Sobre improvisación En el taller Que estuvimos con él El día jueves Fue una cosa mágica Alucinante Y como veedor Uno de los jurados locales Pues que más Va a los festivales Que es Juan Carlos El Gamo Estrada Entonces El jurado de lujo O sea No había Total garantía Para todos los trovadores Vamos a ver Cómo sigue aquí La transmisión A ver si no se han ido Treinta y siete todavía ¿Quién más se unió? Se unió a Caneca Jonathan González La Pulga Luz Marina Paez Bueno Un saludo Muy muy grande Para todos Vamos a ver entonces A entrar en el festival Para que esto nos rinda Porque tenemos Mucho mucho material Vamos Entonces el festival Empezó Con Como es costumbre Con tema libre Y tema impuesto La primera tanda Nos correspondió Aldo y Cartucho De antemano les digo Que no vamos a ver No vamos a ver Las tandas completas Sino Lo mejor de la tanda Yo trato de encontrar El punto Donde la tanda Cogió como el rumbo Porque a veces Las primeras trovas Son de saludo En las primeras trovas Se divaga Entonces traté de encontrar El punto donde la tanda Cogió su rumbo Para que Nos rinda el programa Y veamos nada más Lo mejor de lo mejor Entonces aquí está La primera tanda Del festival De la final del festival Ciudad de Medellín Aldo Cartucho Y por favor Quiero que me acompañen Pues con sus comentarios No me vayan a dejar solo Comentando Porque también queda Muy muy feo Pues como yo hablando Aquí de mi mismo Entonces Aldo Cartucho De nervios y de ansiedad Para volver a cantarle Mis versos a mi ciudad Sus versos a su ciudad Ahí sí lo vi muy mal Porque es que su ciudad Es el Carmen de Víboras Yo con todos Dos ciudades Pertenezco al mundo entero Y sepa que yo nací Es el lugar que más quiero La verdad es que Cartucho Si salió muy descarado Porque este nació en el Carmen Y vives en Empigado Me vine pa' la ciudad Con mi soba y con mi arte Pues sepan que un montañero Hace patria en cualquier parte Yo sí soy de Medellín Y del barrio Santander Que es un barrio popular Que usted no ha volteado a ver Yo también nací en un barrio Que muy empinado queda Pero no es en Medellín Es allá en una vereda Entonces no es un barrio En donde nació Cartucho Usted nació entre el capote Todavía tiene mucho Todavía tengo mucho Aunque vine a la ciudad Lo más importante es No perder la identidad Yo sí nací en Medellín Y de aquí nunca me he ido Aunque para Bogotá Platica me han ofrecido Y yo nací en un pueblo Y aclarar es necesario Y aunque soy un montañero Soy también universitario No soy capaz de vivir En un terruño lejano No tengo ingenia de flores Ni tres metros politanos Cuando quieras Bueno no Me gustó mucho De esta tanda Y sobre todo empezar así El festival Porque Digamos La carga Que yo tengo En un festival de trova Es No caer En los lugares comunes Es En esta nueva época De la trova Ya con 30 años De experiencia Lo que yo más quiero Es no caer En los lugares comunes O sea No hablar De lo que todos Siempre sabemos Entonces Me gustó mucho esta tanda Porque en la segunda trova Digamos Encontré el papayazo De cartucho De 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 meterme Que él dice Que es su ciudad Sabiendo que él es Del Carmen de Iboral Y bueno Y él afortunadamente Me compró la idea Y creo que fue Una buena tanda Para empezar Bueno Nos dicen que muy buena La tanda Dairon de las alas Definitivamente Lo que quieras decir Usted es el mejor Bueno no Yolanda Aldoes Bueno Bueno Muchos mensajes Para mí Me da pena leerlos Hombre En el tema Bueno por aquí Jaime Velázquez Nos está diciendo En el tema Del aborto Tutifruti Tutifruti Hizo una trova De antología Si de hecho Ya la publicamos Por separado Ahí En cultura trova Y ya enseguida La vamos a ver Fito Nuestro amigo Fito Sierra Desde Bucaramanga Usted se pegó De donde era Eso es lo que Yo quería decir A cartucho Le fueron las luces Arrancando Se le fue una trovita Larga Si señor Gran tanda El tema De la eutanasia Bueno no se me adelante Caballito que ya vamos Para allá La chava Elizabeth No es porque esté presente Pero la trova de Aldo Es perfecta No a veces se van una Si de hecho Por ahí se fue Alguna Algún mal segundo verso Ahorita vamos a ver Les digo en cual tanda Hubo una idea muy buena Pero Pero Me dolió mucho Ese segundo verso Para una idea tan buena Vamos de una vez A ver la segunda tanda La segunda fue entre Mecato y Huacuco Como les digo Estamos viendo la tanda Como a partir De donde empezó Realmente el hilo De la tanda Pendientes pues Me gusta mucho 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 Que estén compartiendo Publicando Y les reitero La invitación Para que compartan La transmisión Para que la vea Gente de Estados Unidos Gente que Yo sé que ama esto Y desde otra parte Del mundo Lo valoran mucho más Entonces Aquí vienen Mecato y Huacuco Tema libre Yo vengo a cumplir Un sueño Apoyado en mi ciudad Para demostrar Que los sueños Si se vuelven realidad Se le vuelve realidad Pues mi trova perfeccionó Tendrá la oportunidad De ver cómo me corono Más bien piense usted Huacuco En cómo yo me corono Ya tengo la nalga lista Para sentarme en el trono Ya tiene la nalga lista Más lista la tengo yo Porque este año estoy con toda Porque con toda Encano Sin embargo Yo lo aplaudo Aunque trobe tan maluco A ver Viva Medellín Un aplauso Y ya no tuviera tres finales Aquí en la espalda Y yo voy a justo cuatro Y por eso me emociona Pues la cuarta es la vencida Pa' ponerme la corona Que por eso me cae el otro año El trovador de Itacui La tercera es la vencida Y la corona es pa' mí Yo sí vengo el otro año Pero a darme el paseo Y a probar con Huacuco Y a defender el trofeo A defender el trofeo Que me cato yo me río Tal vez el segundo puesto Porque el primero es el mío Siempre repite lo mismo Y así mismo se enreda Que vale quedar primero Pero de último queda Siempre repito lo mismo Y repito emociones Y hasta repite el aplauso Y me robo corazones ¿Y de qué sirve que aplaudan La gente por protocolo Si cuando llegas a casa Te sentís pasivo y solo Gracias Bueno, ahí estaban Huacuco y Mecato No sé si se la pillaron Pero mire, Huacuco Siempre trata de tomar algo De la trova del otro Para responder Cuando le dijo que repetía lo mismo Él utiliza ese repito Pero a favor Y eso es una buena estrategia de él Y creo que muy, muy valiosa Y muy de aplaudir Porque eso quiere decir Que está improvisando ahí Y eso yo creo que es la esencia De este cuento Igualmente Mecato Tuve una respuesta muy buena Ahí cuando le dice Lo de los aplausos Que le dice Que de qué sirven los aplausos Y después queda vacío y solo Una muy buena reflexión Ahí está apareciendo Un anuncio Invitándolos A que se suscriban Al canal de YouTube Que es Cultura Trova Para que encuentren Pues el material Que estamos subiendo Sobre la trova Y ahí está Las mejores tandas De trova de la historia Estamos consiguiendo Más material Hay festivales Y bueno Ahí tienen para que se entretengan Ahorita que ya se acabó la feria Y va a empezar Esta sequía de trova A ver qué me dicen De esa tanda De Mecato Y de Huacuco Vea qué bonito Este mensaje De FC Castañeda Fui desde Cúcuta A ver la final De la Plaza Gardel El trofeo se definió En la trova del Banano Porque de ahí en adelante Las respuestas de Huacuco Fueron precisas Si yo creo que esa tanda Marcó el quiebre Del festival Porque de hecho Huacuco no estuvo Tan claro En la primera ronda Pero de ahí en adelante Si ya Ya marcó Mucho Como O sea Estuvo muy contundente E incluso Muchas de las trovas Que se dieron en adelante Tuvieron que ver Con lo que se dijo En esa tanda Entonces yo creo Que esa fue Como la tanda Bisagra De la noche Ahorita la vamos a ver Estuvo muy muy bacana Y es de las tandas Que yo voy a guardar Por siempre en mi corazón Porque También pasó lo mismo Que en la primera Que se logró coger El tema rápido Y hubo buenas respuestas Ahí Por aquí está Conectado nuestro amigo Orejón Hombre El nuevo rey Del festival Orquídea de oro Festival que vamos a estar Analizando La próxima semana También haciendo Una selección De lo mejor Pero aprovechamos De una vez Para saludar Y felicitar al Orejón Que ganó Muy muy bien También Ese orquídea de oro Ya hacía mucho tiempo Pues se lo venía mereciendo Porque tenía Grandes actuaciones Ahí ya va empezando A recoger La cosecha Vea Gente que se conecta Andrés Arias Vivo en Salem Massachusetts Y estoy muy agradecido Con este proyecto De cultura trova Cada día Viendo uno a uno Los videos Me hacen sentir En Medellín Esa es la idea De esto hermano Esa es la idea Daniel Molina Maestro Tienen muy buen contenido En el canal de YouTube Bueno y lo que vamos a seguir sufriendo Porque estamos muy entusiasmados Y cuando uno trabaja con entusiasmo Las cosas se notan O Campo John Indiscutiblemente El mejor es el que propone una idea Y se afirma en ella Bueno Vamos entonces a ver La tercera tanda De esta primera ronda Para que nos rinda Para que nos rinda Pichingo Y Dinamita Vamos a encontrar entonces Lo mejor de esta tanda Que dice así No digas O Dinamita Que lo muevo Como un dedo Tiene que reconocer Que usted a mí Me tiene miedo Yo pienso Que es al contrario Acá que entienda El enredo O si no sería Intentar Tapar el sol Con un dedo A usted no le tengo miedo Ponga la palas que sea Porque aquí en esta tarima Ya le he dado la pelea A usted el miedo No me tiene Yo tampoco se lo tengo Porque sé muy bien Quién soy Y también Sea que vengo Si ya sabe a qué vienen Parece bien en la raya Porque esta noche Mateo Tú me vas a dar la talla Yo te voy a dar la talla Y te tumbaré a la lona Vine a cambiar un sombrero Por una linda corona Te quede ser mentiroso Y no haga tanto teatro Yo soy talla 32 Y usted talla 34 ¡Muchas gracias! Otra muy buena tanda De esa primera ronda Esta de Pichingo y Dinamita Buenas respuestas de Dinamita Ahí cuando le dice Que vino a cambiar el sombrero Por la corona Cuando hablaron del miedo Que le dice Que eso sería Como tapar el sol Con un dedo Qué buen regreso El de Dinamita Hombre Me encanta Me encanta como Trova Y la presencia Que tiene en el escenario ¿Qué dicen ustedes? A ver Los leo Los leo Dice Carmelo Trovador Reportando sintonía Desde la sala De la casa del Orejón Me imagino que todavía Deben estar celebrando Y del Orejón Me encanta Porque es de los Trovares Que todavía anda con comitiva Eso allá estaba En el Orquídea de Oro Estaba la señora Bueno la novia Perdón No lo quiero comprometer Aquí más de lo debido Estaba la novia El papá Que es un señor Pero queridísimo El primo Bueno Me encanta que la gente Vaya en familia A ver la trova Vamos a ver entonces La última tanda De esta primera ronda Que fue entre Juan Felipe Y Tutti Frutti Vamos a verla Y después les cuento Algo de esta tanda Yo voy a ser El más grande Por mis versos eficientes Y ser el rey De la trova Dos épocas diferentes Pero no se me adelante Porque es que Deliticho al hecho Como lo reza el refrán Tutti frutti Y hay mucho trecho Yo ya recorrí el camino Pa' que calme su apetito Aquí están viendo a un lobo Con un pobre corredito Ella recorrió el camino De todos los robadores Y yo muy bien los herpes Paro a no hacer sus errores Entre lo viejo y lo nuevo Soy el total complemento Yo he sido grande en la historia Y soy el mejor del momento Que es el mejor del momento Viene y me lo grita duro Distinto usted va a pensar Tutti frutti en un futuro Pa' que pienso en un futuro Si usted ya lo sabía Pues que no sé que es pelado Ya tengo categoría Pero míreme parado Usted puede verme aquí Los ecos de su montaña No llegaron hasta mí No llegaron hasta usted Yo me voy a reprochar Entonces conteste hombre ¿Cómo es que aprendió a probar? Yo comencé a probar Y a vivir este rebate En mi pueblo cojorná Comandome un chocolate Bueno hombre Yo sobre esta tanda Quería decir dos cosas Me parece pues Como lo leí al principio Todos los comentarios Que yo hago aquí Son tratando de ser Lo más objetivo Sin el ánimo De ofender a nadie Creo que esta fue La tanda menos vistosa De las De las cuatro Digo menos vistosa A pesar de que hubo Trovas Hay buenas de Tutti Frutti Sobre todo Porque como que realmente No el tema No se logró Trataron como de hablar En un momento dado Que Tutti Frutti Era como la comparación Entre el pasado Y el presente Pero como que No se consolidó el tema Y al final de la tanda Hubo una situación crítica Para Juan Felipe Y es que Tutti Frutti Le hizo una pregunta Como que ¿Dónde aprendió a probar? Y eso es un momento Clave de un festival Que es cuando un trovador Le hace al otro Una pregunta Si el otro trovador La responde De forma categórica Como vamos a ver Más adelante Esa respuesta Que me dio Guacuco Cuando yo le dije Lo del hongo en el banano Si un trovador La responde Como la respondió Guacuco Voltea casi todo el festival O al menos la tanda A favor de él Pero si la respuesta No es tan contundente Como fue esta De Juan Felipe Que le dijo Que se había Pues que había aprendido En Cocorná Tomando chocolate Que realmente pues no No fue una respuesta Como que superó la pregunta Ahí queda como La sensación De que De que el trovador Estuvo por debajo ¿Cuál les parece El personaje que vino Por aquí A saludarnos hoy? Gabriel salude Hola Haga una trova pues Haga una trova de aquí Lo hacemos con una trova De esta trova millonaria Perfecto Venga a ver pues Don Gabriel Que usted aquí Me está jodiendo Pero yo voy a mirar ¿Quién hoy Puesto para que vean Para que vean lo que Con lo que nos salió Tutti frutti Allá Vamos rápidamente Entonces Al tema impuesto Que entonces Fue con palabras Como se hizo En todo este festival Ciudad de Medellín La primera tanda Es entre Pichingo y Mecato Con la palabra Eutanasia Que en mi concepto Fue la palabra Más dura De las cuatro Porque pues es que Hablar de la eutanasia Primero ¿Quién le saca chiste a eso? Y segundo Es un tema Que es controversial Porque mucha gente No lo acepta Y tal Entonces ellos Hábilmente No lo cogieron Profiamente Por la eutanasia Sino como por La cicuta Creo yo O sea como por A quien darle ese castigo Pero la eutanasia Realmente no es un castigo La eutanasia Como concepto Es una decisión Que toma una persona Pues que quiere dejar De vivir Pues porque Su situación Se ha vuelto Insoportable Entonces Pero de todas maneras Creo que la sacaron O díganme ustedes Que piensan Escriban por favor No me dejen solo Pichingo y Mecato La eutanasia Que me apliquen La eutanasia Antes que lo pida Dios El día Que en la tarima Vaya a quedarme Sin vos Aquel que va Y viola A un niño Porque le parece Gracia No lo metan A la cárcel Colóquenme Colóquenme la eutanasia Y apliquenme la eutanasia Aunque me vi Para que no tenga Para que no tenga que ir Por aquí El programa Uno de esos equipos Inmigración Vamos a verlo Y comentamos aquí A ver Que Que dicen ustedes Yo no sé Que aquí no sé Que aquí no sé Que aquí no pedimos visa Imposible Imposible no pensar Aquí y pensar Que de pronto Fuera un hijo Y ese recuerdo Me llegó allá Y si se me quebró Un poquito la voz Hombre Aunque no lo crean Soy bastante lloroncito Entonces Bueno Fue una buena tanda Buenas Buenas trovas Ahí Esa trova El niño sirio Se vio el sentimental Ese debería estar En la trova de oro Si bueno Digamos que esa fue La trova de oro De hoy Porque hoy De una vez les digo No va a haber trova Ni tanda de oro Porque Hay mucho Mucho material Y pues la idea Es que el programa Tampoco quede tan largo Para que a la gente No le dé pereza verlo Pero ya a partir De la otra semana Volvemos al formato Normal Dice nuestro amigo Alexander Roldán Nicodemo Desde Concordia Yo pienso que Entre Mecato y Pichingo La mente estaba perdida Cuando empezaron Con el tema impuesto Y por eso pienso Que a Pichingo Comenzó por ese lado El tema Y ya los dos Desgarraron ideas Por ese lado Bueno Si Gustavo León David Saludos desde Copacabana Vamos a ver Sigamos Para que nos rinda Que apenas vamos En la primera ronda Señores Vamos con Huacuco Dinamita Poligamia Huacuco Dinamita Poligamia Yo sufro De poligamia Y mi esposa No me deja Aunque sabe Que en la calle Yo salgo Con otra vieja Disfruto Tengo la soltería Porque sé Como resuelvo Pero con niñas Tan lindas Poligamio Yo me vuelvo Los árabes Tienen 15 De una manera Veloz Y a uno Le dicen Perro Disque Porque anda Con dos Apoyo la poligamia Porque me gusta su fin Por ejemplo Amo a Colombia Antioquia Y Medellín Yo en cambio Tengo a los novios Y eso no me debilita Mi chico que está De abajo Y el montón De dinamita Yo quiero la poligamia Esa sí la apoyo yo Con todos los probadores Pero con guacujolo Como que no Dinamita No seas así De cruel Lo mismo No me decías Con pichico En ese hotel Como le parece Pues guacuco No es que Guacuco tuvo Otras muy buenas Ahí El árabe Que dice que los árabes Tienen 15 De una manera Veloz Y que a uno Se la montan Porque tiene dos Me parece una idea Muy buena Y luego Introdujo el tema Pues de decir Que era poligamo Con pichingo Y dinamita Y también fue Fue una buena Una buena idea Porque incluso Dinamita se pegó De ahí En otras En otras Trovas Nos saluda Galleta Hombre Saludos Galleta Bienvenido Nos saluda Y nos felicita Los temas De mucha exigencia Dignos de una final Dice Jaime Velázquez Si Estos temas Pues yo creo que Aunque me pareció Más complicado Pues el De la eutanasia Los otros Si estuvieron Más manejables Que les iba a decir Yo Con el respecto A los temas Pues durante todo El festival Esas primeras rondas Los temas Fueron palabras Poligamia Inmigración Derecho Que yo me acuerde Hubo unos Del De la ¿Cómo se dice? De la primera fase ¿Cómo es que se dice? La primera fase Escuchar las joyas Sobre todo una De Tutti Frutti Con el aborto Entonces pilas Pilas Porque ahí van a escuchar Troas que van a quedar Para la historia Tutti Frutti Cartucho El aborto Dios te indica a las mujeres Que haces que existir corto Tan solo por una cosa Y es no aceptar un aborto Y es no aceptar un aborto Usted es anticonceptivo Porque es que su calentura No la paga un servido Que apoyen el aborto Muy malo lo digo yo Y todo aquel que lo apoya Es un pobo que ya nació Pero tal y cual se escribe En nuestra constitución Por peligro de la madre O por una violación Un vientre es para Arrachado Terrando en una rumba Y no para con pastillas Convertido en una tumba Nunca ahorque tu sueño Crea en tu capacidad Que más temprano que tarde Se le hace realidad Muchas cosas de esta tanda Hombre Pues primero La genialidad de Tutti Frutti Esa trova del vientre Creo que eso va a quedar Escrito en letras de oro La de A mi me encanta Cuando los trovadores En el escenario Son fieles A su manera de pensar O sea Que no son Como que no cambian De pensar en el escenario Pues que son auténticos Y por ejemplo Cartucho Atreverse a hacer esa trova De que el aborto Se puede hacer Según la constitución Cuando hay peligro Para la madre O en caso de violación A mi me encanta Cuando los trovadores Se atreven A decir esas cosas Porque el tema del aborto Como el de la eutanasia También es un tema complicado Un tema difícil Por cuestiones de moral De religión Entonces Tremendo lo de cartucho Ahí Demostró Porque todos sabemos Que es una persona Que estudia Que se dedica al periodismo A la opinión Entonces Es un trovador Que tiene muchas cosas Que contar Y todos en general Tenemos cosas que contar Yo creo que en la medida En que nos salgamos De los lugares comunes Y empecemos a contar Lo que queremos contar En el escenario Lo que nos parece De la vida Por descabellado O por impopular Que sea Esto va a seguir creciendo Esto le aporta mucho A la trova Chicharrón dice He notado He notado que Tutti Frutti Se le van versos largos En los últimos versos Pero los camufla En el canto De esa trova Sin dejar a un lado La genialidad Yo no me la pillé A ver quién más Se la pilló Bueno Ya entonces Después de esta Primera ronda Quedaron eliminados Tutti Frutti Y Juan Felipe Casualmente Los dos trovadores Que como les dije Al principio Creo que hicieron La tanda Más Menos vistosa De tema libre Será que a Tutti Frutti Le hubiera alcanzado Para más Después de las genialidades Que sacó En el En el En el tema impuesto O O que dicen ustedes Lo que pasa es que El problema es que uno dice De pronto a Tutti Frutti Le daba Pero para sacar a quién Entonces es complicado A veces uno dice No tal trovador pasaba Pero entonces la otra pregunta Que viene ahí Sí Entonces a quién saca Yo creo que fue una final Muy buena hombre Y Y complicado Complicado Y además porque el jurado Que había pues Era de lujo Entonces Si así fue la decisión Creo que así era Antes de seguir Con la segunda ronda Del festival Les quiero compartir Un mensaje Sobre todo Para Huacuco Si nos está escuchando Para que le cuenten Que después de la platica Que se ganó Es bueno que piense En la declaración De renta Buenas tardes Amigos del trovador Se llegó el día El inicio De los vencimientos De la declaración De renta Y hoy les traigo Unos tips Muy importantes Para hacer su declaración De renta Tengan en cuenta Puede ser el mismo dinero Dependientes económicos Todo esto Ayuda a que su declaración De un menor paro a pagar O quizás Que no le den a pagar Muchas gracias Ahí tenían pues el mensaje De Álvaro Castrillón Nuestro amigo contador Que también es amigo De La Trova Que va a todos los festivales Y que Tiene un buen conocimiento Yo creo que Álvaro Y él me lo ha dicho Le gustaría de punto Ser jurado de La Trova Y me pare de bacán O sea Mire como en el En el ciclismo La gente que termina Los que terminan siendo Jueces de ciclismo Es gente que empezó Como aficionada Entonces empiezan a ir A todas las carreras A todas las carreras Y de repente Les dicen un día ¿Viste? ¿Por qué no nos colaboras Aquí haciendo tal cosa? Y van ahí Van ahí Y finalmente Terminan de jueces De ciclismo Porque yo creo que para Por ejemplo Un árbitro de fútbol Un árbitro de fútbol Pues yo no creo que no vea Sino el partido Que va a pitar ese día No Un árbitro de fútbol Yo creo que es un tipo Que mantiene viendo Partidos de fútbol Estudiando el tema ¿Cierto? Entonces lo mismo Con La Trova Yo creo que estás Hay aficionados muy buenos Que se han ido acercando Y yo creo que esa gente Es la más idónea Para calificar De pronto no son trovadores O sea que no tienen pues Viejos resentimientos Tal vez O Sino que hay gente Que le gusta La Trova como tal Ven mucha Trova Se pueden estudiar Un poquito Y me parece que es Un buen perfil Para ser jurado Y Ay a propósito De lo de Huacuco No lo asusten Porque si algo Esto de este año Le cuenta es para La declaración del otro Es para la declaración De este año Los movimientos Del año pasado Del 2018 Entonces ahí les queda Pues la buena Recomendación Voy a mirar por aquí A ver quién más Nos está saludando Alejandro Marín Este Aldo la tiene clara Para hacer plata No papito Si usted viera A Huacuco le hace Huacuco se hace El de la vista gorda Dice Juan David Cardón Ay Dios mío Estos chistecitos Por aquí nos saluda Hombre Nuestro amigo Loquillo Siempre será un placer Saludarlo Lo seguimos Mucho mucho Y nos alegra mucho Como le está yendo Muy bien Dice que también Alejandro Dice Humberto López Chicharrón Que Alejandro Marín También va a tener Que declarar Con los 500 Que se ganó En el Agotarrima Yo creo que Esos 500 mil No le dan Yo creo que El topo es un poquito Más alto Pero con lo que se ganó En el Mundial de la Trova Así le da para declarar El año entrante Bueno señores Para que nos rinda Metámonos entonces A la segunda ronda Que estuvo muy muy buena Vamos a ver Esta primera tanda Entre Dinamita y Mecato Les recuerdo Que no estamos viendo Las tandas completas Para poder ver Todo el festival Sino como lo mejor Vamos a ver Esta tanda Y les cuento algo Que creo que marcó Lo que fue La decisión final Soy un simple Mecato Soy un Mecato sin fin Y el plato predilecto De mi gente en Sedellín Usted es un trovador Un simple hombre con suerte Usted es un simple Mecato Y aquí está su plato fuerte Que aquí está el plato fuerte Es lo que dice Mateo El plato fuerte del que habla ¿Dónde está que no lo veo? ¡Muchas gracias! Bueno, les pareció de pronto Cortica la tanda Porque me parece que De la ronda de tema libre Esta fue como la tanda Menos vistosa Ahí medio se divagó un poquito Y al final lograron Como hilar esas ideas Sobre el Mecato Y el plato fuerte Yo tengo la sensación De que de pronto El haber sido como una tanda Que no encontró el hilo Desde el principio Pudo haber afectado Para que los dos Que venían muy bien perfilados Pues salieran de Del festival Dos trovadores que venían Muy, muy, muy perfilados Dinamita Ahorita vamos a ver El pie forzado de Dinamita Que fue muy bueno Y Mecato que también venía Muy, muy bien Creo que esa tanda Les pudo haber pesado Porque las otras dos tandas Creo que sí estuvieron Un puntico más arriba A ver ustedes Qué dicen, hombre Ta, ta, ta Chuchu, chuchu, chuchu Bueno No encuentro por aquí Nuevo Saludamos a Neruda Que se acaba de conectar Billy Villegas Les estamos pidiendo Hombre Que por favor Compartan la transmisión Porque la de hoy Es especial Estamos viendo Todo el festival O sea, que el que no lo haya visto No va a encontrar Sino lo mejor De lo mejor Boccato di Cardenale Como dicen por ahí Aldo Dice Galleta Aldo, acueste a Gabriel ya A la parte seria Pues qué, sabe qué me dice Gabriel Estaba paradito en la puerta Y sabe qué estaba haciendo Estaba poniendo el oído Por debajo de la puerta Para escuchar las trobas Él dice que es que Él quiere ver las trobas A Gabriel le encanta trobar Entonces Vamos a dejarlo ahí Creo que queda bien De escenografía también Vamos a ver Hombre La siguiente tanda De este tema libre En la ronda de los seis Pichingo Cartucho Buena tanda Buena tanda Sobre todo al final Tocaron Un tema bien interesante La van a ver Pero yo soy una flor Y aclararse lo quisiera Y hoy tiene la estrella De mucho De tener la primavera Dice que él es una flor Y hasta me parece obvio Mejor intenté trobar Váyase a buscar el odio No se burle de los gays Porque en esta ciudad Y en Teletín Apoyamos Es una gran diversidad Yo me burlo de los gays Eso no tiene sentido Cómo burlarme de ellos Si Pichin tiene marido Esta burla en todo de ellos Los trata de cualquiera Este en el pueblito paisa Fueyendo bajo la bandera No señor No se equivoque Y si aterrías la ilusión Pues yo soy un probador Y que apoya la instrucción Y si vamos a incluirnos Cuando canta construa Ya que salimos del closet Pues casémonos los dos Lo siento mucho Cartucho Que no ocupa su deseo Yo puedo salir del closet Pero no veo un todo feo Bueno Una tanda Tocaron al final Un tema muy interesante Porque Veas Hoy están estos pelados Aquí haciendo fiesta Ahorita les muestro La gordita Que muchos no la conocen Cuando Cartucho dice Que él es una flor Quiero resaltar eso Porque este tema De que los trovadores Pues mamar gallo Como por el tema De la homosexualidad Se ha visto en muchos festivales Es como un recurso A veces facilista Pues para Para llegarle a la gente Pero hubo una justificación Buena en este caso Porque Cartucho hizo la trova Pues que él es una flor Y Pichingo trató De gozárselo por ahí Y Cartucho le metió Unas dos o tres trovas Muy muy buenas Hablando del tema De la diversidad Que otra vez Muestran El carácter de Cartucho O sea Ese es Cartucho Un trovador Como de esta nueva generación De columnistas Periodista Entonces otra vez Cartucho se mostró Como lo que es Y me parece que le sacaron Un chiste Al tema Sin tener que irse Como a lo A lo que a lo vulgar O sea Me parece que salió Bien la tanda Bien bien Y uno de los dos Pues logró la clasificación Que fue Pichingo Yo creo que Cartucho De pronto también Le hubiera dado Pero volvemos a la misma Pregunta De De la De la fase anterior Con Tutti Frutti Listo De pronto le daba Cartucho Pero entonces ¿A quién saca? Entonces Es complicado Y creo que la tanda Si estuvo Por encima De la de Mecato Y Dinamita Que fueron los que quedaron Eliminados Entonces Me parece importante También señalar La importancia Que este Festival Ciudad de Medellín Le dio al tema libre Muchos trovadores De pronto no tuvieron Un pie forzado tan bueno O no tuvimos Un pie forzado tan bueno En otras instancias Pero Gracias al tema libre Que es donde se mide Como más la improvisación El conversar Pues logramos avanzar Entonces Me parece que Es un buen mensaje Que se le está mandando A los trovadores En el sentido de De aprender a conversar Más en el escenario De retomar esa cosa Que para mí Es la esencia de la trova Que es la conversación Y el diálogo Ahí Y la que vamos a ver A continuación Creo que si fue la tanda Como dijo ahorita Uno Alguien por ahí Creo que fue la tanda Que Que ya Marcó como lo que vendría Más adelante Porque aquí Huacuco estuvo muy bien Esta la hicimos Huacuco y yo Creo que fue una tanda Muy buena Y nos ayudó a pasar A los dos Con buenas respuestas De lado y lado Y entonces Para que la disfruten Esto es Aldo Y Huacuco En Tema libre Segunda Ronda Es que mi preciosa tierra Aldo no solo es violencia Porque es un mar de talento De arte y de inteligencia A propósito no solo es violencia A propósito de eso Yo te pregunto Mi hermano Si a vos también Ya te dio El salón No le pago en el banano No le puedo responder No se lo diré también Pregúntemele a su esposa Que lo conoce muy bien Yo ya le pregunté a ella Porque es que yo soy muy sapo Y me dijo Esto no es banano Los ojos ya no te sirven Pero el burrafo tampoco El burrafo si me sirve Aldo Julián no se embale O quien divierte a su esposa Cada vez que usted sale A ella la divierto yo Nunca la dejo con gana Porque la dejo saciada Para toda la semana Cuando a la casa de ella Llega el negro de Urabá Me dice ese bobo de algo Casi papi no se va Si es que vos con mi esposa Estás tan involucrado Cuando me vas a pasar La cuota para el mercado No le voy a dar mercado A usted porque ella es muy bella Y el mercado mío alto Le perteneces a ella Con razón tuve una hija Que no ha calmado el antojo Que tiene como 10 meses Y aún no ha abierto los ojos Gracias Y véala aquí Véala Y véala aquí Pero si ha abierto los ojos Vea A los que la conocían Ella es Victoria Tiene 10 meses Y no Creo que fue una tanda muy buena Alguien me alcanzó a decir Hombre le diste papaya a Guacuco Pero es que Yo creo que de eso se trata La troba Hombre Yo la verdad No consigo esto Como subirme a un escenario A ganar simplemente De cualquier manera Sino a dar espectáculo Y yo creo que La gente gozó mucho Pues yo creo que No me quedé atrás Con algunas respuestas Indudablemente Las de Guacuco Fueron más certeras Pero yo creo que No hicimos una muy buena tanda Y ya A estas alturas del partido A mí me interesa más Que la cosa salga bien A ganar Porque me ha tocado A veces ganarme festivales Como donde no pasó nada Donde la gente no gozó Y queda uno aburrido La verdad A veces ni los cuento En la hoja de vida Entonces nada Me parece que fue Una tanda muy buena Me dejó un gran gran sabor Y les iba a hacer algo De la última trova La última trova Me parece una idea muy buena La que le dije Que con razón Tengo una hija Que no ha calmado el antojo Que tiene como 10 meses Y que no ha abierto los ojos Me parece una idea muy buena Pero un segundo verso Muy malo Esas de esas trovas Que uno dice Le hubiera metido Un mejor segundo verso Pero bueno Es improvisado Yo creo que no podemos Perder de vista Que esto es improvisación Y que no puede salir perfecto Es más Si sale muy perfecto Es sospechoso Sospechoso Bueno A ver ¿Quién nos escribe por aquí? Esta tanda es la mejor Representación de la trova paisa Pues si A mí me parece que yo Que yo No creo que haya sido De mal gusto pues O sea Porque yo no soy mojigato Pues yo soy como De hacha y machete Pero Yo creo que fue Bien manejado El doble sentido Andrés Arias dice Los ojos no te sirven Pero el murrapo tampoco Yo creo que hay un error Bueno Ya eso son Respetamos Todas las interpretaciones Entonces Ya de esta Aquí terminarían Las tandas de tema libre Entonces mire Yo creo que esa tanda Con Huacuco Modestia aparte Fue la mejor De esta ronda La de Pichingo y Cartucho La segunda mejor Y la tercera Sería la de Dinamita y Mecato Entonces Creo que A pesar de que Ya vamos a ver el pie forzado Ya aquí Iban marcando Como una tendencia De lo que De los que íbamos a clasificar A la ronda del diablo Entonces Los pies forzados Hicimos el trabajo De edición Seleccionando Las mejores trovas De cada uno Y a Huacuco Le fue muy bien También en el pie forzado Yo a Huacuco Le conté Le conté Cinco trovas Muy buenas Con el pie forzado Sin pensar En el dinero Aquí lo tienen A mi gente Le agradezco Por ese amor Tan sincero Que me vino A ver aquí Sin pensar En el dinero Cuando será Que en Colombia No hay tanto Politiquero Y llegue uno Que se suba Sin pensar En el dinero Vine en busca Del trofeo Ese regalo Que quiero Y lo quiero conseguir Sin pensar En el dinero Por el arte Se demuestra Un cariño Verdadero Si uno sube A la tarima Sin pensar En el dinero El rey Gana mucha plata Y me causa Desespero Es muy duro Estar aquí Sin pensar En el dinero Y ahora Escuchemos A Pichingo Con ese mismo Pie forzado Sin pensar En el dinero Y enseguida Hablamos más de eso Como no Amar a mi esposa Me dio Un amor Verdadero Y me llevo Hasta el altar Sin pensar En el dinero Jamás se lo va a encontrar Mi estimado compañero No hay ninguno Que trabaje Sin pensar En el dinero Una madre Tiene un hijo Luego le dice Te quiero Sale con el adelante Sin pensar En el dinero Yo no le llamo Trabajo Así sea el del obrero El que salía a trabajar Sin pensar Sin pensar Sin pensar en el dinero Para que las vean El segundo pie forzado Fue Aldo Mecato Con la mirada Perdida Vamos a escuchar Primero las de Aldo Luego las de Mecato Y les digo Cuál fue Mi resultado Con lo que dijo Que están Que están repartiendo Un SIDA San Cris Dejo a la justicia Con la mirada Perdida Y ahora Veamos las de Mecato Y ya les cuento Como me dio a mi la cosa Un aplauso Paco A Cuacuco Que se gana La comida Trobando En los festivales Con la mirada Perdida Cristóbal Colón Sarmó Hasta América Escondida Y llegó A este continente Con la mirada Perdida Si hay dos Viscos Que se aman Y se entregan La vida Ahí sí son Capaz De amar Con la mirada Perdida Bueno entonces Yo a Mecato Le conté Tres trobas Muy buenas Y a mí mismo Me conté cinco Se escucha como raro Pero bueno Me va a tocar Dejar de participar Al año entrante Para poder hacer esto Con menos pena Y a propósito Hoy un apuntecito Ahí que les quiero contar En la troba De la cucaracha Con el insecticida Cuando yo hago así En el público Fue Vitorino Porque los trovadores Como ya sabemos Cómo funciona el pie forzado Cuando sabemos Que cogió el tercer verso Ya sabemos Que la troba Es buena o mala Entonces cuando yo Empecé ese tercer verso Vitorino Se me levantó por allá Me hizo así Y ahí me dio mucha alegría Porque A los trovadores Sabemos que cuando Los trovadores Nos aplauden Es que realmente Lo estamos haciendo Muy bien Entonces me dio mucha alegría Cuando Vitorino Me abrió las manos Entonces Ahí le mando el saludito También Y próximamente Va a estar por aquí Haciendo el programa Conmigo Porque tenemos Esa cita pendiente A ver quién hay Escribió por aquí Antes de seguir Con el último pie forzado Dice Ocampo John Ocampo Aldo Llame a Huacuco Para que le cuiden los niños Si ve Allá me dijeron Un montón de cosas Y aquí no colaboran La del borracho Fue muy buena Sí Salió muy muy bacana La de la cucaracha Bueno Vitorino Ya sabe que el saludo Era para él Tal Dice Nicolás Parra Como aficionado Creo que hubo dos pies forzados Más trabajables Y con más salidas En la rima Sin pensar en el dinero Y por un futuro mejor El de la mirada perdida Lo vi más complicado Pues sabes que Cuando me lo pusieron Yo también lo sentí complicado Hermano Pero Lo que les dije Al principio del programa Esa tarima Ese escenario El ciudad de Medellín Eso da alas O sea a mí se me vinieron Las ideas Ahí que no sé De dónde salieron Entonces Eso es muy bacano Porque nos confirma Que esto es magia Que la trova Es algo sobrenatural Vamos a ver entonces El último pie forzado Entre Dinamita Y Cartucho Por un futuro mejor Empecemos con las de Dinamita Luego las de Cartucho Y al final les digo Cómo me dio a mí la cosa No juzgue al venezolano Y tráselo con amor Que él se arriesgue En nuestras calles Por un futuro mejor Cuántos hermanos latinos Entre lágrima y sudor Se mueren en la frontera Por un futuro mejor Dios me regaló la vida Ella me hizo otro valor Aprendí a hacer cuatro versos Por un futuro mejor Y está el gran Egan Bernal Un excelso escalador Montado en su bicicleta Por un futuro mejor Yo le agradezco a mi padre Un caballero, un señor Que me enseñó a esforzarme Por un futuro mejor Cada niño se merece Tener en su tenedor Un bocalo de comida Por un futuro mejor Faltan tres años Que duque El sumo gobernador Ojalá termine pronto Por un futuro mejor Y ahora veamos el de cartucho Y ya les digo Qué pasó ahí A las cuatro se levanta El humilde agricultor Y lucha siempre Y lucha siempre Para el hijo Por un futuro mejor No lloran a qué se fue Si le dejó un desamor Porque seguro se ha ido Por un futuro mejor Ya está Fernando Botero Y a las gordas Y a las gordas Y a las gordas Y a la color Y se fue a vivir A Francia Por un futuro mejor No todo hombre es corrupto Y no mancha su labor Hay alguno que trabaja Por un futuro mejor Y yo le agradezco al mío Un humilde conductor Que levantó cien beneficios Por un futuro mejor Rico, Nairo y Mariana Ondean la tricolor Trabajan por el deporte Por un futuro mejor Ahí estaba hombre Con este pie forzado Pues yo a Dinamita Le conté las siete trovas Siete de siete muy buenas Perfecto Siete Dinamita Y seis Cartucho Ahora alguno dirá ¿Por qué entonces no pasó Dinamita La ronda del diablo? Recordemos que habíamos dicho Que en la tanda de tema libre La de Mecato y Dinamita Fue la tanda menos vistosa De las tres Entonces yo creo que De pronto le pesó eso Y en el caso de Cartucho Seis trovas muy buenas Y la tanda de tema libre Con Pichingo También fue buena Entonces yo creo que Ahí el jurado Tuvo una seria discusión Si era Cartucho O si era Pichingo Que fue el que pasó En todo caso Muy 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 buen festival De Cartucho Hombre Felicitaciones Yo creo que Estos muchachos Ya está consolidado Y ya no es sorpresa Verlo una final Ni ganando el festival Yo creo que ya hizo La tarea Lo único que hay que esperar Es el resultado Antes de ir a ver La ronda final Vamos a mirar por aquí A ver Actualizar Muy contundente Dinamita Si señor Muy muy contundente Antes de ir con la ronda final Ustedes saben que La que nos ayuda Con el cafecito Y con todo en esta casa También tiene su negocio Y por aquí le tenemos Su mensaje Muy contundente Muy contundente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Carmelo, Aldo, cuando usted dice la menos vistosa quiere decir la más floja. Le contesta Alejandro Marín Cocolizo. No, las que son con guacuco. No, no. Hombre, Carmelo, lo que decíamos al principio del programa, hombre. Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo creo que fueron tandas muy buenas. Fueron tandas buenas. Pero no tan buenas como las otras. O si uno queda muy floja, bueno. También puede decirlo. Cuidado con ir con la guitarra. Bueno, sigamos señores para que nos rinda. Nos rinda que nos faltan. Tengo la duda si pasar toda la ronda del diablo. O pasar nada más las últimas tres tandas. Hagamos una cosa. Voy a pasar solo las últimas tres tandas de la ronda del diablo. Y los invito para que ustedes vean toda la ronda del diablo completa en YouTube. En el canal de nuestro amigo Elkin Carvajal Producciones. Entonces hubo pues la tanda de ratoneo. Que realmente para nosotros en la mayoría de los casos no marca mucha diferencia. Pues porque es más como una tanda de exhibición. Y ahí no se suelen marcar grandes diferencias. Entonces esa no la vamos a ver. Tampoco vamos a ver, aunque las tenía aquí montadas, las de imagen. Que fuera una imagen como de una evolución ahí. Desde un ser chiquito hasta alguien del celular. Otra imagen que era como del tiro al blanco. Y otra imagen que fue de un bebé, un niño llorando. Entonces vamos a ver solamente las últimas tres de tema libre. Porque ya vamos hora y veinte y no queremos. De hecho la idea es que el programa no supere la hora. Este era como un especial. Entonces lo vamos a hacer así. Entonces vamos a ver las últimas tres tandas de tema libre. Que es las que más les gusta a la gente. Porque es donde hay candela. Entonces veamos esta primera. Que fue entre Aldo y Pichingo. Tema libre ya para definir el festival. Tema libre ya para ATTAMA. A mi sí, se me ocurrió. Hoy yo soy comprometido, si a usted nunca se le ocurre, sepa que ella está perdido. Este es quien si la ensayó, y la ensayó desde ayer, y ensayaste el error que acabaste de competir. También lo ensayé muchacho, eso también se mostró, para darle un punto de ventaja, ¡ay tú qué buen ensayó! Para darle un punto de ventaja, que tan lindo esté chiquito, pero es que con usted más puntos no necesito. No se fiquen mis errores, en lo que pueda pasar, que cada vez que me caigo, yo me vuelvo a levantar. Eso está muy bien, mi chico, vuelva a irse a levantar, que yo a puta de troza, y lo vuelvo a acostar. El pesar de algo Julián, no la tiene tan sencilla, mientras yo puedo ganarme, hoy trobando de rodillas. He pecado de mi chico, y decírselo me toca, tiene que hacer con el cuerpo lo que no hace con la boca. Si es verdad lo que usted dice, como pa' que te lo comes, yo hago aquí con el cuerpo, como hace esperanza comer. Si yo no puedo ganar, con ideas de mi mente, pues ahí prefiero perder, y hacerlo eternamente. Una crítica de error, tiene que reconocer, que por error al don alto, también le toca perder. Yo sí criticó su error, porque no me ha dicho nada, lo que no tiene de verso, lo ha gustado pa' ganar. Alto Julián es muy cierto, aún no le he dicho yo nada, porque le puedo ganar, con la estopa cerrada. Bueno, bueno, ya ahí se puso muy, muy caliente la cosa. ¿Qué dicen ustedes de esa tanda, hombre? ¿Qué dice Henry Muñoz, que se acaba de conectar? Los de la risa, Sandra Ocampo. A ver, ¿quién más se nos queda por aquí por saludar? Eugenia Villada. Kevin Montoya. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen de la tanda? Los voy a esperar un momentico, porque yo sé que se demora un poquito en salir la transmisión. Entonces, bueno, mientras eso, les quiero recordar la invitación para que se suscriban al canal de YouTube, donde pues tenemos una selección con lo mejor de la trova, tandas. Ahí queda también montado el programa, para que lo vean después las personas que no se conectan a través de Facebook Live. Por aquí saludamos a Tere Banegas. Bueno, vamos entonces a seguir para que nos rinda y ahorita les leo los comentarios sobre esa tanda. Vamos a ver entonces Pichingo Huacuco, ya en las tandas finales del festival, donde se definió la cosa, a ver dónde estuvo la diferencia. Yo no vengo de una van, como para estar a sus bodas, pero si les digo algo, la van a ganar para todas. El que hace unos pocos años, era un negrito sin ley, ¿Quién iba a pensar que hoy, se iba a perdir la acuadre? Le voy a coger la mano, y no es por compañerismo, pues quizás ni se voló, este puede hacer lo mismo. Claro que yo me devuelvo, en esta ocasión hermano, me llevo ya a volar, pero con esto me voy en la mano. Pero no se mueva tanto, se lo pido por favor, que es que me siento probando, voy como un ventilador. No puedo mover mi cuerpo, porque en esa no voy bajo, mientras que a la gente muevo, con cada verso que hago. Si no quizás seriamente, pero no sería que extraño, de que esta vida es la mierda, y le va a volver otro año. Me dijo el ventilador, pero hoy no fue tan certero, pues mi viento poderoso, lo mandó a parar tercero. No se pido que la enseñó, no me daré la razón, con comparir bien te pido, con la fuerza de un ciclón. La raja es hoy un ciclón, y espero que usted se ocupe, pues para que ni lo asoquese, la roma de Guaranupe. La roma de Guaranupe, para meterle verano, a mucho que la requiere, hoy necesita un milagro. El milagro ya está hecho, para hacerme un componenso, milagro de Día Pichingo, que usted tenga nada a esto. El milagro de Día Pichingo, que usted tenga nada a esto. Un momento, caballero, déjeme la cosa quieta, yo fui el dueño del circo, y a usted no le di boleta. Usted no me dio boleta, va a estar en el festival, como me va a dar si yo, y sin gozo y shows de crack. Bueno, bueno, buena tanda ahí entre Pichingo y Huacuco. Ya creo que hemos hablado, pues, de la capacidad que tiene Huacuco de responder, tomando elementos de la trova del rival, y Pichingo también estuvo muy, muy bien en esta tanda, hizo buenas respuestas. Creo que hizo un muy, muy buen papel Pichingo. Vamos a mirar quién es, quién ha escrito por aquí. Mire, me gusta esta pregunta, porque quiere decir que esta persona ha visto, si no todas, casi todas las emisiones del Trovar. Se llama Eutiquio Gutiérrez. La semana pasada usted dijo que había visto buen nivel en los ensayos, pero no dijo los nombres para no marearlos. ¿Quiénes eran? Sí, eso fue un comentario que yo hice, no fue la semana pasada, sino hace, cuando estaba empezando este proyecto, de gente que yo había visto ensayando muy bien en Astrocol. Y ya lo voy a decir, pues, porque ya pasaron las jornadas, y ya no vamos a condicionar a nadie, pero que sirva como un reconocimiento para gente que lo hizo muy bien, o venía muy bien preparada, y las cosas no se dieron este año, pero que estoy seguro que si siguen trabajando como están, el otro año van a tener la cosecha, los resultados. Y entre esos que yo me acordé el día que dije ese programa, están Manicomio, Manuel Duque, Siriri, Vitorino. Creo que llegaron a este festival en un muy, muy buen nivel, y pues a veces situaciones, mala suerte, a veces en la trova se necesita suerte incluso para que le toque a uno un buen tema, para que le toque a un rival con el que uno se entienda. Pues no avanzaron, pero gente que ensayando me descrestó mucho, esa. Dijo Cepillo Trova, muy buena tanda, ventaja para Huacuco, sí. Y ahí ya faltaría la tanda final entre Huacuco y Aldo, que terminó de sentenciar la corona. Entonces veamos esa tanda, y ya vamos llegando al final del programa. Te felicito, Huacuco, porque hoy trova a ser genial. Sos el único que puede quitarme este festival. Con lo que me gane aquí se va a componer la cosa, pues mantendría Aldo Julián a los hijos y a la esposa. No le recomiendo eso, no invierta ahí la corona, que los hijos comen mucho y esa vieja es muy gastona. Pero ahorita, hagamos eso. Yo sé bien que es muy gastona, aunque a veces es muy brava, a mí siempre me gastó lo poco que Aldo le da. Más bien hoy con ese premio que lo tiene merecido repártaselo a esta gente que bastante lo ha aplaudido. Yo no les voy a dar plata porque yo con su entidad me acompañan por amor y nunca morir seré. Dice que no va a dar nada y hay más de uno esperando con la plata de lo apunto y se quedaron pa' mando. ¿Quién quita que hoy de pronto yo de alegría me inundo y con lo que gane gasto tu árbitro pa' todo el lujo? ¿Quién con esa platica haga algo más importante? Contráteme y yo le enseño pa' que gane el año entrante. No haré esa inversión porque es plata derrochada. Aquí me les gane esto y usted no me enseñó nada El que dice que ganó es un trovador partido ese sabe que perdió no lo tiene merecido Si usted desde el principio dijo que Guacupo es ganador no sé por qué se molesta reconozca lo mejor No diga que yo eso diga porque ahí me cae gordo está bien que usted es ciego pero no que sea sordo está ofendido porque lo que le hice es muy feo ya me le llevé a la esposa y ahora me llevo el ¡Dame! ¡Ay, ay, ay! Hombre, muchas emociones viendo esta tanda final Bueno, vamos a aclarar aquí un par de puntos que varia gente me ha dicho Diana Catalina Ospina Aldo, por favor aclarar si usted le cedió el trofeo el jurado se equivocó tuvo que ver su participación en Orquídea de Oro cuáles fueron las virtudes del ganador y los errores que usted cometió para no haber ganado el merecido rey Erró reconocerle los atributos al rival en la final y ponerle al público más al lado del otro dice Juan Carlos Maso y lo primero lo dijo Diana Catalina Ospina Venga para acá Gabriel Venga Mire, voy a ser muy honesto con lo que voy a decir En ningún momento fue mi intención cederle la corona a Guacuco Los que me conocen saben que yo que yo que yo soy muy combativo y yo no nunca le cedí la corona a Guacuco Henry Muñoz dice Aldo dijo dos trovas donde dio como ganador a Guacuco al principio y Guacuco aprovechó una trova donde yo dije que lo felicitaba porque había trova genial y que era el único que podía quitarme este festival lo que yo quería decir con esa trova era como que la pelea ya estaba entre él y yo o sea como que él era el único que me podía quitar el festival la otra es un segundo verso donde yo le digo que esa plata es el premio que lo tiene merecido pues de pronto pues bueno ustedes sabemos que los segundos versos son como un requisito que nosotros utilizamos para poder tirar la rima del cuarto pero en ningún momento estaba diciendo yo que él se lo había ganado de hecho hay algunas trovas como la trova que le digo que mejor invierta esa plata contráteme yo le enseño para que gane el año entrante pero bueno no sé si fue el mensaje que se quería dar pero no fue nunca nunca mi intención cederle la corona lo que yo creo es que los trovadores tenemos que tomar decisiones en el escenario y finalmente terminamos diciendo lo primero que se nos ocurre y eso fue lo que a mí se me ocurrió en ese momento no era la intención ceder la corona ni mucho menos sino que fue las decisiones que tomaron en ese momento ya viendo el festival incluso hoy con ustedes me parece que Guacuco ganó bien me parece que tuvo muy buenas respuestas durante toda la noche y como lo dije en lo que escribí en Facebook pues yo creo que no estaría dispuesto yo a contradecir el jurado que había ese día porque era un jurado muy muy bien calificado entonces en mí pues no queda más allá que no queda ningún guayabo no queda ninguna recriminación sino que queda mucha gratitud porque fue una noche muy buena y hay que entender que en esto somos 300 terminamos siendo 8 y que todos hacen para ganar como en el fútbol a veces yo siento que hay personas que les cuesta aceptar como la derrota a veces como que nos cuesta aceptar que la selección Colombia perdió un partido que Nairo no pudo y lo que perdemos de vista es que estamos hablando de seres humanos que hacen su mejor esfuerzo pero a veces eso no es suficiente porque si siempre ganara el mismo o si siempre ganara el que la gente cree pues esto no tendría ningún sentido no hay que perder de vista que hay otros que también le ponen ganas y que también tienen derecho a ganar el segundo puesto para mí es un muy buen un muy buen reconocimiento después de muchos años sin estar en el festival ciudad de Medellín para terminar el análisis del festival quiero que escuchen esto que les manda decir Camándula a quien es una persona que yo aprecio mucho porque fue digamos el que dio la idea para hacer un programa de esto yo creo que la dio sin querer queriendo una vez en Facebook hizo un comentario diciendo como que no me acuerdo cuál era el contexto pero si dio el nombre dijo va a tocar hacer un trobar como para ver nuevamente las tandas a ver si habían o no errores o si el jurado se había equivocado o no entonces este es el análisis de Camándula para terminar qué tal amigos del trobar yo soy Henry Mauricio Monsalve Camándula y hoy quiero primero que todo felicitar a Aldo Juliano Campo por esta iniciativa del trobar y decirles de que tengo en mis manos las memorias de todas y cada una de las calificaciones que realicé en cada uno de los procesos desde el primer selectivo que la primera tanda la hicieron el trovador Alex y el socio y la última tanda de la gran final en Plaza Gardel la hicieron Aldo Juliano Campo y Guacuco para mi juicio fue una final muy buena fue una final muy buena el trovador más regular de la gran final fue Aldo Juliano Campo fue el trovador que manejó con un nivel muy parejo desde la primera tanda hasta la última ya en esta instancia de la ronda de los tres pues Guacuco tuvo una muy mínima ventaja que creo que fue lo que lo llevó a coronarse como rey entonces voy a dar las puntuaciones que para mi juicio estuvieron ahí Pichingo con 31 puntos según mi calificación Guacuco que fue el rey 42 puntos y Aldo Juliano Campo 41 puntos creo que pues ahí el jurado la tuvo difícil la tuvo difícil porque Aldo Juliano Campo no cometió errores técnicos en esta ronda Guacuco se sostuvo muy bien se sostuvo muy bien y creo que para el público pues el rey era Guacuco como evidentemente lo fue pero si Aldo Juliano Campo con los análisis hubiera ganado pues creo que tampoco hubiera dejado un sinsabor dentro del gremio de los trovadores porque realmente lo hizo muy bien entonces a mi me ganó Guacuco por un punto un saludo muy especial y aquí tengo las memorias los trovadores que participaron el que quiera que yo le dé ánimo o moral con mis calificaciones entonces con mucho gusto se las puedo dar ya saben pues que Camándula tiene las calificaciones pues de él que es un ejercicio que hace mucha gente y me parece muy bacano mi papá también lo hace de calificar todos los festivales el que quiera le puedo hablar con Camándula para que que él le muestre como le fue en su calificación y nada hombre quiero redondear esa idea porque en lo que he aprendido últimamente lo que me ha enseñado la vida últimamente es que este tipo de trofeos y reconocimientos no son lo más importante yo siento que a veces como sociedad estamos dependiendo mucho de de conseguir cosas cosas materiales reconocimiento fama y esas cosas no son lo importante de la vida yo estoy seguro que cuando llegue ese último momentico del último respiro antes de irnos de este mundo nos vamos a dar cuenta que eso no era lo importante incluso antes nos podemos dar cuenta de eso lo más importante son los amigos los valores los hijos la familia el hacer lo que uno lo que uno quiere el compartir eso con los demás esas satisfacciones a mí por lo menos nadie me va a quitar las satisfacciones de trovas que quedaron ahí para la historia creo que nadie nos va a quitar la satisfacción de haber visto el nivel de Tutti Frutti el nivel del gato este año entonces vamos a decir que porque no ganaron la corona entonces eso no vale no no cada cosa en su lugar o sea muy merecido la corona de Huacuco la debe estar disfrutando todos queremos ganar pero para mí no es lo más importante lo más importante es el camino como es como se dice lo más importante no es la meta sino cómo se llegó a esa meta el camino para llegar allá si llegamos a esa meta y el camino fue aburrido el camino a veces la gente justifica más el fin que los medios y no primero es los medios cómo se llega ahí y yo la verdad estoy muy muy contento yo creo que tenemos cuerda este festival me dio un impulso nuevo para seguir trovando para para seguir yendo a festivales y aprender que que no que no hay que ganar siempre y además es difícil ganar este festival bueno señores yo les agradezco mucho por la sintonía por compartir el programa por acompañarnos en todo este festival y decirles que el trobar continúa ya pues esto no va a seguir siendo como calificando pues las jornadas del festival ciudad de medellín sino que se va a volver más bien como una tertulia que creo que es mucho mejor para todos compartiendo con invitados con gente de la troba recordando trobas viejas trobas nuevas informando lo que ocurra en el mundo de la troba con las escuelas muy importante viene el festival nacional de la troba de astrocoli vamos a estar la próxima semana hablando de eso con el king carvajal para que estén pendientes los trobar de todo el país porque va a ser un festival realmente nacional con eliminatorias en todas partes el mejor dejamos que el 15 al que les cuente todos los detalles pero pero es bien importante para eso va a seguir siendo el trobar como el programa de los trovadores muchísimas gracias a todos los quiero mucho les agradezco mucho por el apoyo y sigan oyendo troba sigan sigan deleitándose con este arte tan maravilloso hasta luego trobe trobe compañero no se me quede callao que para cantarle a Colombia me siento no inspirao camina John Jairo Pérez que el corazón me palpita para cantarle a Colombia unas trobas bien bonitas es la tierra soñadora encantadora y pujante de gente trabajadora y echada para adelante esta tierra que posee un no se que en el ambiente por su clima, sus paisajes sus aromas y su gente tierra de mujeres lindas cariñosas y buenonas donde la naturaleza superó a la silicona rico suelo del que brotan el café de la montaña esmeraldas de la tierra y el guarajo de la caña maíz de puertas abiertas donde no pedimos pizza y en cambio le regalamos al que llega una sonrisa mi tierra donde la salsa baila con el currulao y el ballenato y el porro siempre están emparrandao donde el joropo se alega con el galero llanero y el pambuco y el aguabina gozan con el sanguanero San Juan San Juan San Juan Probe, trobe, compañero no se me quede callao que va a cantar de a Colombia me siento inspirao tierra de los carnavales de la rumba y la alegría donde las barandas duran desde la noche hasta el día porque para los festejos que hacemos sagradamente de San Andrés a Leticia fluyen ríos de agua ardiente paite la bandeja paisa de San Cocho y la morcilla de la fia con los tamales de buño en los sin ardilla en mi exótico país las terneas son mamonas nos gustan los huevos duros y las hormigas furonas tierra de los deportistas que se hacen desde abajo con hambre y con sacrificio con esfuerzo y con trabajo no existe acontecimiento que nos dé más emoción que el triunfo de un compatriota y un gol de la selección cuando yo me iba a Colombia desde arriba del avión parece que se me fuera a salir el corazón porque aquí está mi familia mis amigos, mis paisanos ay que orgulloso me siento de haber sido colombiano ay que orgulloso me siento de haber sido colombiano ay que orgulloso me siento de haber sido colombiano